... ... ...que vamos a presentar la quinta edición del Cine No Vistos... ...este festival de Cine No Vistos Independientes de Linares... ...que comenzará el día 18 de septiembre hasta el 27... ...esta programación consiste... ...bueno, empezamos el viernes 18 con la inauguración en los Cines Bowling de Linares... con una proyección de cortometrajes. El sábado habrá una masterclass donde podrán inscribirse un máximo de diez personas, habrá diez plazas para, bueno, con la situación en la que estamos viviendo no se puede acoger a más gente para poder tener todas las medidas de seguridad efectivas. El domingo 20 habrá una exposición sobre el activismo afroamericano en el cine comercial, charla-coloquio, también en el patio Museo Arqueológico de Linares. El día 21, desde el 21 hasta el día 25, si no me equivoco, se proyectarán los largometrajes que se presentan. Estos largometrajes vienen de España, de Francia y de México. Bien, el sábado 26 habrá una mesa redonda de directores de cine independiente, con la presencia de Norberto Ramos de Valls, Fran Capilla y Juan Antonio Anguita, y el moderador será Juan Luis Daza. Gracias. Y bien, sin más, que no quiero descubrir más cosas, que Rocío, que está hoy aquí, que nos acompaña, nos explique un poquito más… Bueno, pues nosotros, desde Menos en Más Producciones, pues estamos muy contentos de poder estar hoy aquí presentando la quinta edición de Cine No Visto, Festival de Cine Independiente de Linares, sobre todo viendo las circunstancias que hemos vivido este año. Y bueno, lo que hoy estamos presentando es, en realidad, el plan B del festival, porque, bueno, al ser la quinta edición, que es un número redondo, era un número muy especial para nosotros, teníamos pensado una serie de actividades junto al ayuntamiento, que desde el principio nos apoyó. Pero, siendo responsables, nos vamos a dejar esas ideas, pues, para la sexta edición, que queremos que tenga lugar. Y, bueno, este año, pues nos vamos a centrar un poquito en unas actividades que, de verdad, nos permiten adaptarnos a las medidas de seguridad. Y, bueno, como ya ha comentado Maite, pues vamos a tener una masterclass, vamos a tener proyecciones en el cine, tanto de largometraje como de cortometraje, una exposición, charlas, coloquios…, todo esto adaptándonos a la manera de seguridad. Y teniendo en cuenta que, conforme vaya avanzando el mes, lo mismo tenemos que adaptar cierta parte de la programación para cumplir esas normas. Y, bueno, el centro de lo que es el festival, pues, evidentemente, son las proyecciones oficiales, de selección oficial a concurso. Este año contamos con siete largometrajes de diferentes puntos del mundo. Hay tres largometrajes españoles, dos franceses, uno mexicano y uno italiano. Todos estos se van a proyectar en cienes bolivinarias. Y luego, aparte, tenemos la sección de cartometraje oficial a concurso, que este año participan veinte, que se van a proyectar en la sala de exposiciones del puesto de Linares. Y, bueno, también mencionar que este año hemos querido hacer una sección especial, que se llama «Lo más independiente», para dar espacio a esas películas y a esos cortometrajes que tienen todavía menos presupuesto de al que el festival en sí se dedica, ¿no?, para darle una oportunidad a estos realizadores emergentes. Y, bueno, en total de obras que hemos recibido han sido entre cortometraje y largometraje unas 300, y de ahí nosotros, pues, hemos hecho la selección oficial. Luego, aparte, fuera de concurso tenemos varios cortometrajes, entre ellos el secreto de Lucía, que se va a presentar aquí en Linares en un preestreno, que es el cortometraje que hemos elegido para la inauguración del festival y que se va a proyectar junto a otros dos cortometrajes de aquí, de realizadores de la provincia, que son –un segundito, pues lo digo– «Lo que nos tocó bailar» de Oliver Gil y «Te quiera morir» de David Heredia. Estos dos cortometrajes van a contar con la presencia también de los directores y el día de la inauguración, y, bueno, esperamos que a la gente le guste y lo disfrute. Y luego, el tema de la gala de clausura se volverá a hacer en el pósito. Evidentemente, el aforo será limitado y, bueno, contaremos con, como viene siendo habitual, con música en directo, esta vez de la mano de Fran Sacks, presentada de nuevo por José P. Cruz. Y, bueno, esperando a ver con qué nos sorprende este año. Además, en la gala de clausura vamos a contar con la presencia de Puchila Garde, una actriz de aquí de Linares, que, bueno, que está consagrada y que tiene una trayectoria muy importante. Sí, poquito a poco vamos teniendo hueco a nivel internacional y, sobre todo, nacional. Nosotros venimos ahora de pasar, vamos, miembros de la organización en el Festival de Cine de Málaga, y la verdad que da alegría que el cine no visto y Linares empiece a sonar y a ser ya nombre dentro de lo que es la industria. Gracias. 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 Gracias.